1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Mamá, mamá, dale que fiesta la dimensión, mamá A ver, a ver... ¿Cómo hace Mau? Un poquito por acá... Otro poquito por allá... Ahí está, ahí me quedó bárbaro, ¿eh? Pintado ¿Qué es eso, Tillo? ¿Le estás metiendo rayas al quincho? ¿No querés que veas como soldamos, no? Pero no, soldita, ¿qué decís? ¿No ves que estoy usando el producto que usa nuestro Prezi para evitar la caída del cabello? Oh, mirá que macanudo. Y sentimos un asunto. ¿No tiene un producto para la caída del empleo? Y dale, y dale, con pernilla. Bueno, ¿cómo no querés que me pongas así? No, ¿no te enteraste de lo que nos hicieron? Es barito, me contó el gallego, que tiene la tapecería. Ese siempre tiene la precisa. Y a ver, ¿qué te dijo el bolche ese? Que no vamos a cobrar el bono de cinco lucrezas que había anunciado tu presidente. Pero, soldita, si con esa plata apenas llenas un changuito. Oh, ¿sabés hace cuánto que no llenas un changuito? Añade, mirá, ni me hagas acordar. Ahora tengo que comprar la citra esta que viene en plástico. Un asco. Es como una sola con el juguito este de polvito de la manzana. Vos te quejás de lleno, mirá. Si ahora cobras el aguinaldo. Además, el que está peor es Ricardito, que le están por sacar la pensión por discapacidad. ¡Ah! Debería tener un problemita. Mirá, mirá, yo pensé que qué es ese ese boludo para pasarla bien. Ay, soldita, soldita, si te llega a escuchar el INADI. Atención. A partir de este momento, tu humor puede cambiar. Ingresaste en otra dimensión. En la dimensión bipolar. ¡Gracias! 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 Medianoche Bipolar Bienvenido. Buenas noches una vez más. Mi nombre es Lucho Figo. Esto es la dimensión bipolar por FM y la tribu 88.7 para todo el universo. Es el sábado ya, 0.17... no, 17 de noviembre, 0.9. Ahora, 0.9 horas. Y le damos la bienvenida a esto que es la previa del fin de semana para aquellas personas que tienen la suerte de no trabajar. No así como nuestra compañera y gran amiga, Annie Hall. Buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros de escucha. Bienvenida. Gracias. Gracias a todos. Aplausos internos. En vivo. ¿Qué pasó en la tribuna? Quizá la tribuna se tomó franco. Bien. Se fue de fin de semana. Sí, sí, sí. No le puedo pagar el bono de fin de año hasta que le dimos. No sé si pasa por ahí, ¿eh? Quizás tengan otro currito. ¿Viste? Bueno, suma. Exactamente, exactamente. Lo más probable. Federico, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Bien. Bien, acá con los rulos al viento. Ah, eso. Está como revolucionado, ¿no? Sí, estoy usando una crema de enjuague que se denomina alborótalos. Supongo que los rulos. Bueno, no sé qué será, pero bueno, así me los deja. Chef del Roo, buenas noches. Buenas noches. Muy contento de estar aquí nuevamente. Bueno, no me gusta que lo diga sin que te lo hayamos preguntado. Yo estoy correcto. Está bien, no, no, no. Está bien porque cada vez que se lo pregunto me contesta con algo seco, como si, no, monosirábico. Y cuando no le pregunto, se explaya. Exacto. Y contento además por... El evento de ayer. La repercusión, sí, que tuvimos en el evento de ayer. ¿Los han ido a cubrir de un canal de televisión? Sí, ha venido ahí a un medio periodístico, digamos. ¡Ah, guau! Eso sí, se me da un aplauso. Sí. Cuando sea famoso, quiero estar en la tapa. Bueno. ¿Eh? Dale. Cuando tengas tu programa de chef y miradas. En la tapa del tapa. No sonó muy convencido, no sonó muy convencido, pero bueno. No, no, no. Vamos a creerte. Estamos, estamos, estamos ahí. Bien, del otro lado el acrílico del señor Ariel, con problemas cables. Y el señor Mardak, alias Francisco. Claro, como Day K. ¿Eh? Que hoy no tiene canción, no tiene nada. Sí, 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 sí. Hay que mandarle un enviarle un saludo a César, que estuvo allá conmigo. Estuvimos trabajando ahí en la televisión. César, ¿eh? Que tiene la columna acá de coctelería. Si la gente se quiere comunicar a este programa y quiere saber cuándo es la próxima carta de gustación de vino, ¿cómo puede hacer o mejor? Y nos puede preguntar por teléfono, ante todo, al 4864-0489 o al 4866-1095. Nos puede mandar un mensajito de WhatsApp al 0167-103758, que es el WhatsApp de la tribu. Y si no, nos buscan en todas las redes sociales, ha habido así por haber, que son Facebook, Instagram, Instagram, Twitter. ¡Opa! Como la dimensión bipolar con B larga. Y también, como que no, nos queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal de ShowTube. Le regalamos una traviata. ¡Pole, L! ¿Capaz? No, no, no. Una ópera. ¿Una galletita? No diga marca. Una ópera, una ópera. ¿Qué lo dijo? No, no, una ópera musical. Ah, porque están hablando de galletita y me confundo. No, 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 si no diría una oblea, rellena. Toma, va. Perdón. Bueno. Y ahí nos comunicamos todos. Bueno, quiero mencionar que mañana, hoy, se va a estar realizando en Mar del Plata el cronograma en el encuentro de radialistas feministas. Le mandamos un saludo a nuestra representante de la dimensión, Emi Silva, que está ahí. Va a haber una actividad durante tres días, mañana, el domingo y el lunes, finalizando con una asamblea y un cierre. Va a haber talleres, conversatorios, muchas festicholas también, porque hay que divertirse. Siempre hay que festejar. Y hay que bailar unas cumbias, porque si no uno, no es todo. Vamos, debatimos, sí, pero no divertimos. Obvio, obvio. Si no, no vas con muchas ganas. Si en la Revolución no se puede bailar, no es la Revolución. Claro, exactamente, exactamente. Eso dijo el Prezi. Bien. Que le gusta bailar. Tenemos columna en el día de la fecha de la mano de nuestra licenciada, la Lili Marsellá. Va a traer un tema muy interesante que lo va a atrapar a todes. Exacto. Sí, 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 yo creo que sí. No vamos a adelantar, pero trata, bueno, tiene que ver con la muerte. Nada más. Nada más, nada más. Cerramos ahí. Tiene que ver con la muerte. Te gustó, ¿no? El lucho fío. Sí, sí, sí. Sé que habías tenido una columna, ¿no? Un intento, pero me la bajó cierto Santo Giazati al cual no le mandamos un saludo. Bueno. No le mandamos un saludo. No, no le mandamos. Lo vas a ver, lo vas a ver. Y también tenemos banda invitada, ¿eh? Nos van a estar invitados. Nos van a estar invitados. Visitando los chicos de los Solestad. Sacaron un disco, su último disco. Demoledores lo tenemos aquí. No sé si aquí en este momento. No, está del otro lado. Está del otro lado. Pero bueno, por si la gente no sabe, versionan temas de cumbia en un ritmo más punk. Si se puede decir, un hardcore punk, ¿eh? Qué grande. Yo les quiero preguntar si son los Mifers argentinos. Bueno. A ver si. Ya los vamos a tener. ¿Los qué? Los Mifers and the Gimmy Gimis. Sí, pues, no sé. Vamos a preguntárselo. Bueno, nosotros ahora nos vamos a ir con un tema que me gusta mucho de los Clash. Vamos a repetir a los Clash. Con Police and Thieves, apellido del señor Francisco, que es un chorro bárbaro. Police and Thieves, The Clash. Police and Thieves, The Clash. Police and Thieves, The Clash. ¡Gracias! 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 ¡No necesito terapia, estoy bien! ¡Además es costosa! ¡Y yo no creo en ella! Deshace familias, pone a la esposa contra el esposo, a los niños contra el padre, a los vecinos contra mí. No tienes que pagarle 10 dólares por hora a un psiquiatra para poder conseguir una buena terapia. No todos creen en la psicología, pero los bipolares necesitan un diagnóstico. Ya llega la licenciada Lali Marsellá para la Psycholumna. ¡Ay, qué linda es la psiquiatría! Bien, continuamos en la dimensión bipolar. Escuchamos a The Smith con Charming Man. Pero ahora le damos la bienvenida a nuestra licenciada en psicología señorita Lali Marsellá. ¡Ay, qué recibimiento! Ya llega la licenciada Marsellá Ullón. Sí, mucha SH mucho mordisco también del otro lado del acrílico. Hay gente que ha venido a ver y comer en este programa. ¿A verdad? Sí, sí, sí. Si ustedes esperaban un poco que les dejaran ahí unas empanaditas ya les voy avisando que no. Que no, ¿no? Que no. Bueno, la gente que se diría que se acercara como una empanada el ambarecho 7-3. Esto es en serio. Bueno, ¿qué nos ha traído nuestra nueva columna de la ley? Bueno, vos hiciste una pequeña introducción hablando de la muerte. La muerte. Una cosa así. Muy amplia. Muy amplia. Muy amplia. Pero no quería adelantarme, adentrarme para que la gente quede desde el otro lado. Claro. Tensión, tensión. Escándalo. Hoy vamos a hablar de asesinos seriales. Cha-chan, cha-chan. Como el centeno, la avena. No, eso, cereal. Ah, ok, perdón, 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 perdón. Asesinos seriales. Ah, ok. Bien. Matan y matan y matan. Exacto. Matan. Bien. El tema con los asesinos seriales, al menos yo les comento, ayer en la Guardia de 24 horas estuve conversando un poco este tema con mis compañeros psiquiatras y suele haber una confusión al respecto porque la gente piensa que el asesino serial es sinónimo de decir un psicópata. Y no necesariamente. Un asesino serial probablemente sea un psicópata pero no todos los psicópatas son asesinos seriales. ¿Se entiende? Ah, sí, 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 sí. Bien. De todas formas hay diferentes perfiles aunque no hay un único perfil psicoclínico, podríamos decir, psicopatológico, específico de los asesinos seriales. Pero uno de ellos es el que en nuestro queridísimo manual DCM que es el que necesitamos para que las obras sociales nos paguen aparece tipificado como un trastorno antisocial de la personalidad. Tomá pavo. Alto título. Alto título. Y para leer así bien la definición de nuestro querido DCM lo que dice del trastorno antisocial es que es un patrón persistente de abuso, violación de los derechos y utilización del prójimo. Estas personas que tienen estos trastornos antisociales se ven como personas fuertes, autónomas, solitarias y sienten que tienen el derecho a usar a los demás por placer. Para más placer. Claro, sí. Dos para más placer. Claro. Me cargo a dos para más placer. Entonces, ven a los otros como objetos. es lo que se dice la cosificación del otro. Y hay diferentes criterios para decir vos sos un antisocial o simplemente sos un forro. ¿No? Básicamente. Claro. Dije, por un lado, está este desprecio y esta sistemática violación de los derechos del otro. Pero, aparte de eso, hay otros pequeños criterios que tienen que ver con el fracaso en la adaptación a las normas. Son personas que constantemente están desafiando las normas, son deshonestos, son impulsivos, pero, ahí vamos a tener que hacer una salvedad cuando hablamos de asesinos seriales, tienen una despreocupación por lo que es la seguridad de los otros y esta es la clave de todas, que tienen falta de remordimiento. Claro, no les importa. Exacto. Lo que hacen, lo hacen sin pensar en que lo quisieran. Ser empatía. Claro, exactamente. No tienen empatía. Bien, falta de remordimiento y falta de empatía. O sea, no se pueden poner en el lugar del otro porque básicamente el otro es una cosa y a la vez esto no está en el querido DCM pero cuando se habla de asesinos seriales en 1970 un gran psicólogo del FBI que se llamaba Robert Ressler Ressler, el loco Ressler, puntero de derecho. Ahí está. Se puso a investigar a partir de nuestro queridísimo Ted Bundy No sé, a mí me da como una especie de... Es conocido, muy. Él fue el que inicia las investigaciones dentro de la criminología acerca de los asesinos seriales. No es que fue el primero, obvio. Hay una película. ¿Cuál? De Ted Bundy. Hay una de Ted Bundy que explican la... Bueno, su vida y obra, ¿no? ¿Cómo se llama? No recuerdo. No hay una serie también en... No, no nos desviemos. No nos desviemos. Bien. Cuando se ponen a investigar esto, este señor Robert Ressler se pone a investigar junto con McDonald, Ronald McDonald, y crean la tríada psicopática. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a encontrar que todas estas personas que tienen estas características antisociales y psicopáticas comparten al menos tres características. Primero, la piromanía. Así como lo escuchan... Ah, bueno. Yo quiero decir que tenemos un integrante que lo ha practicado de chico, de chico, después no se le... No vamos a decir quién fue. Igual ahí acabás de tirar una pista más porque justamente la piromanía aparece en la infancia. ¡Ay! ¡Cómo me gusta esa palmera quemada, carajo! No, yo no sé quién es. No importa, no importa. Y la gente del otro lado tampoco. Pero esa persona capaz que la tengo cerca y no lo sabemos. Es una persona que está en este habitáculo. Nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Es algo que después se deja. O sea, son diferentes conductas que tiene el asesino serial cuando era pibito. ¿Qué hace esto? Bueno, prende fuego, cosas... ¿De grande ya no le gusta o le puede seguir gustando? Le puede seguir gustando. Sí, obvio. Y ahí ya lo consolida, digamos. ¿Tiene relación también con esto de que algunos asesinos seriales empiezan a matando animales también del chico? Te estás adelantando. Dije que es tríada. Vamos por la número uno que era piromanía. ¿Cuál es la número dos? A ver, señor, ¿qué acaba de decir? Matar animales. Muy bien. Empezar a experimentar con los animales o con los seres vivos más básicos como para... Seres vivos básicos. Hay que ver qué onda, ¿no? Sí, a ver. ¿Qué pasa si matan el pajarito? ¿Qué es esto de matar un pajarito, un gato? Lo van escalando. Claro. Es crueldad con los animales. Los matan, los torturan, les hacen diferentes cosas. Ah, qué feo, hijo. Y la tercera, ya que están hablando... Acá, uno ya dijo de la piromanía, ya medio que se mandó a muere. Acá, otro está hablando de la crueldad con los animales y quiere ver a ver quién tira la primer piedra con esto. La tercera característica de la triada es la enuresis. ¿Y eso? ¿Sabes lo que es eso? ¿Y eso? Ya, de grande, claro. De grande, pero reiterada, a veces, a mí me ha pasado el soñar que estoy en el baño y sí, 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 y sentir, pero real, ¿eh? ¿Este se lo voy a decir? Como Homero. Y de pronto, y de pronto entiendo las piernas y decís, no, que lo parió, claro, pero no es que te meas, no es que decís, bueno, ya está. Se te escapó un chorrito, digamos. Pero el producto... A ver, ¿qué edad tenía, señor? No me acuerdo. No vale que me analice porque se me dice. No, a menos, ¿eh? No, no nos vayamos, no nos vayamos por la gente. Pero bien, al menos entendió que la enuresis es cuando ya hay control de finteres, o sea, cuando el niño ya sabe ir a hacer pipí, igual se mea encima. Casi siempre, cuando está dormido, es raro que se meen encima estando, no sé, despierto, jugando, cosas así que se meen. Esto del pis es algo más inconsciente, más que consciente. A ver, ¿cómo sería eso? Y te haces pis dormido, o... Claro. Ahora haces consciente. La enuresis es eso, o sea, no es que vos estás cambiando y decís, oh, me quiere... Ay, qué lindo que sería estar meado ahora, entonces me meo. Sino que se te escapa el meo. Claro. Claro. Un graso, ¿no? Yo veo dorada. Sí, sí, iba a decir que ya rosa más con eso, pero bueno. Pero rico. Entonces, esta es la tría que todavía hoy se usa y son como características que se buscan en estos asesinos seriales cuando se trata de reconstruir lo que es la infancia de estos. Igual no es. Claro, no es que... Claro, o sea... ¿Temeabas de chico? No. Ah, entonces él no es. No es. Lárguelo. Disculpe, buen señor. Vaya, tranquilo. No, 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 no. Había un fósforo, igual puedo. ¿Tenés fuego? Y después está la típica definición así de manual de lo que sería el asesino en serie. A ver, a ver quién cumple. El asesino en serie es aquella persona que asesina a tres o más personas en un lapso de treinta días o más. O sea... ¿Cómo más? El loco de Cabildo. El loco de la ruta. Si yo lo hago en un año, ¿sí? ¿El asesino en serie? Sí. Si mataste más de tres. ¿En un mes o más? ¿En veinte años? ¿Y si lo hago en menos de un mes? ¿Pero por qué? Momento, momento. Entré y acá mato a todo el mundo que es que soy un loco de mierda. Ahí yo me preguntaría un loco de mierda soy, ¿no? Mataste a dos en una semana. ¿Sos asesino en serie? No, no. Ese es tres. Claro. ¡Ay, no! Claro, vos mataste a dos por... Dos por mes. Dos por mes. Dos por mes. Y no soy serial. Tomá. Claro, porque... Mato dos en una semana. Pero seis meses. Conclución, yo no me hice piso en la cama nunca. Ya mataste más de tres. Ahí está. Ah, ya está, la soy. Claro. Y con eso borrás todo tu pasado de haberte metido. Che, me gusta esto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ay, qué lindo que me hace. Pero a ver, ¿por qué? Porque tiene una razón de ser esto de que tiene que haber este periodo. Porque los asesinos en serie entre asesinato y asesinato está lo que se llama el periodo de enfriamiento. Es decir, ¿qué? Matan a una persona, tienen un lapso de tiempo en el que van ahí con su vida, siempre con esta fachada. Esperan que se enfríe el caldo, como quien dice. Tienen esta fachada de soy una persona adaptada a la sociedad. Hasta que se le vuelve a despertar el apetito de matar personas. Claro, porque hay una satisfacción específica en matar y que no pueden encontrar un sustituto. No es como decir, bueno, no sé. Me como un pancho. Me como un pancho, claro. Yo voy a dar papas, no. No, papas. Yo quiero matar. Yo voy a dar de sangre. Me como este pancho o lo mato. No, bueno, me como el pancho. Me como el pancho. Entonces, en este periodo de enfriamiento, que yo digo, bueno, como que parecen adaptados, lo que se llama, digo, el nombre que tiene esto es la máscara de cordura. Son personas que, a diferencia del típico loquito que llega al hospital, así diciendo... Fue Hitler, es que no es Hitler. Yo nací en Saturno y ustedes son extraterrestres. Estas personas están adaptadas. Suelen tener un trabajo. Es más, tienen... Que esto, como había mencionado a Ted Bundy, es un tipo que incluso si se buscan fotos, se lo ve que cuando ya estaba ahí a punto de quedar electrocutado, el tipo igual iba con una sonrisa de oreja a oreja, era muy encantador. Claro. Son personas que tienen este encanto. Se le daba a Ted Bundy. Sociópata. Claro. Sociópata estaría dentro de lo que hicieron los trastornos antisociales. Bueno, hablamos de Ted Bundy, que sería, bueno, no es de acá, sería un yankee, pero acá hemos encontrado que hay al menos dos asesinos seriales que no son tan conocidos, argentinos, porque todo el mundo piensa en el petiso orejudo, pero no. Hay un... El loco de la ruta. ¿Qué es el loco de la ruta? El de la plata, que asesinaba prostitutas. Era como Jack el Estrepador. Bueno, este no asesinaba prostitutas, pero asesinaba tacheros. ¿Tacheros? En septiembre del 82 era un tipo, ahora les voy a decir bien el nombre, el apellido era Meloño, Ricardo Meloño, tenía 20 pirulos nomás. ¿20? Y al tipo lo que le gustaba era, se tomaba un taxi y cuando llegaba a destino y el tachero le decía es tanto, sacaba una 22 y siempre le pegaba un tiro en la 100. ¡Oh, re loca! ¿Y qué hacía? Se llevaba los papeles del auto, los documentos del tachero y los guardaba en un galpón de su papá donde tenía ahí como archivado... Fue mi viejo. Tenía archivado la colección de toda la gente que había matado. Lo delata su propio hermano, el tipo no se resiste al arresto y cuenta todo cómo había asesinado a esta gente y él dice que simplemente no sintió nada cuando los mataba. Lo único que se acuerda es que después que los asesinaba él siempre sigue un bodegón a comerse una napolitana con fritas y que era delicioso. Y ahí coronaba. Y ahí coronaba. Entonces ahí ven que estaban todos estos elementos que venimos hablando. La falta de empatía, esta satisfacción en el matar, esta sistematicidad. O sea, no los van a matar de cualquier forma. Y él te elegía las dos cosas. Y él te elegía las dos cosas. Igual lo mataba. Olvídate. Porque aparte le sacaba un billete el dachero. Bueno, no nos vamos a adentrar en el mundo delictivo. Muchas gracias, Lali, por esta nueva entrega. Gracias por recordar mi nombre. Por favor. ¿Cómo me voy a olvidar? Nosotros nos vamos a ir a una tanda y enseguida continuamos con más dimensión bipolar. La tribu 88.7 Sin aire no hay fuego. Espacio publicitario. Grindeli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta en una amplia variedad rica y saludable. Días Vélez 4.501 esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Grindeli. Elegí lo que te gusta. 15, 67, 10, 37, 58. El WhatsApp de la tribu. Mensajes de voz. Informaciones. Críticas. Elogios. Afirmaciones. Comentarios. Preguntas. Zona en la tribu. 15, 67, 10, 37, 58. Fin de espacio publicitario. La tribu 88.7 FM. Sería muy responsable de mi parte votar un proyecto al que yo no he podido acceder, analizar, estudiar en profundidad. Esperándote costumbres argentinas de decir no. Sin aire no hay fuego. Este es el flash informativo de la dimensión bipolar flasheando con las noticias. Es la hora 0, 38 minutos. La temperatura está en aumento como adorno navideño y la humedad hace que transpire más la birra. El FBI felicitó a Mau por la aprobación del presupuesto. Durante una rueda de prensa en Washington, el portavoz del fondo, Gary Rice, celebró la sanción de ley que garantiza el ajuste en 2019. Desde la capital estadounidense, soy yo, oh, cacha chancho, tenemos que premiar los esfuerzos de nuestros alumnos, más bajos, más vagos, y antipatrotas que sean. Sabemos que en el fondo quieren que vayan con Cristina, la carne. Alfredo Casero, al gobierno no importa tres carajos la gente. El actor fue muy crítico con el poder ejecutivo. Dijo que el presidente no entendió la parábola del queremos flan. Desde la Casa Rosada se hicieron eco de los dichos del ex chachachá y esbozaron. ¡Au! No suele captar el doble sentido. Sargué con los chistes de Antonia, le cuesta conjugar los verbos. Mirá si va a entender lo que es una parábola. Laura Alonso fue imputada en la causa del correo por no investigar a Macri. La fiscal a cargo de la causa apuntó contra la titular de la Oficina Anticorrupción por haber incurrido en los delitos de violación de deberes de funcionario público y de negación y retardo de justicia. El abogado defensor dijo ¡Ja, ja, ja! Laurita está con un montón de casos. El tema de la fotocopia de los cuernos cacas parece que eran de doble faz. La mala costura de los bolsos de López que parece que eran de la salada. Imagínate si tuviera que investigar a su compañero de partidos. Entre los avales truchos y la usuaria de preci tienes la búrata mundial de Qatar. Silvio en soldado. Silvia Zuller me rompió el escroto. El conductor abrió las puertas de su intimidad y recordó la fuerte pelea que estuvo con su expareja en la que todo terminó muy mal. ¿Y si esta semana te toca a vos? ¡Escaloni! ¡Escaloni creo que va a volver a la selección nacional! En la previa de los amistosos contra México el técnico dio su heredicto sobre el futuro de la pulga con quien evitó el tema de la Copa América 2019. Y bueno por sobre todo las cosas lo que más espero es que vengan de ustedes porque con Samuel y el payasito tomamos mapas del show con Manco y el cabezón de Ruggeri que enseñarles a patear a Lautaro Martínez. Este fue el flash informativo de la dimensión bipolar siempre con la verdad a medias. ¡Suscríbete al canal! 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 Son tan brutos que creen que los bipolares son locos ¡Discúlpame! Yo tengo dos orejas ¡Oso! Los bipolares son enfermos que tienen una gran dosis de inteligencia y que tratados con su medicación son excelentes que son los bipolares ¡Sí, claro que sí! ¡Sí, claro que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Gracias por ver el video. Porque vos, te notas que no me querés, te notas que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol, te notas que no me querés, te notas que no me querés. Amor, amor, amor. Bien, escuchamos una cerveza, pero reversionada por los All-Star, a los cuales les damos la bienvenida a la dimensión. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Bueno, pero tampoco es tan mal acá. Los viernes de Galeano, no sé. Los viernes es sagrado. Yo siempre me un libro, me tomo un muñeco. Gracias por tenernos, gracias por invitarme. La música ha funcionado, agita. La noche de los museos cuando vuelve. La mía es de todas las noches. O sea, ¿cuándo uno empieza a crecer los viernes los empieza a dejar de lado? No. Nada. Mira cómo no lo digo que se me acaba. Yo creo que depende. Abrazás el jueves y el viernes se viene bien. ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Sí, claro que sí. ¿Te contesto al aire? ¿Qué? No. Al igual creo que el jueves es un día más de pendejo antes de la situación. Pero bueno, ¿por qué les preguntamos si fueran tan grandes? ¿Dónde te llevan tantos años? ¿Cuánto tenés vos? 3-3. ¿Te tenés mejor millón? No. Está 40 años. Mirá, está. Para parecer 25. Gracias. Está mucho mejor. Se lo ve bien. Pero no, es como que pregunté eso porque el señor decía que... Fijate la diferencia 33-33. No, no. Vean la cara que puso. Vean el tío. Traje el tío. Traje el tío. El tío es Julián. Ya me dijiste que abandonaba los viernes con el Wiscacho ahí, ¿no? No, eso es un personaje porque está mal aire. Ah, ok, ok, ok. Bueno, están presentando Demoledores. Así es. Tercer disco. Así es. Tercer disco de los Solester en 6 años. Bien. Y esto ya se lo han preguntado 400.000, 500 veces. Pero, ¿cómo es el tema de reversionar cumbias? Porque la gente dice, es fácil, pero no creo que sea tan fácil. Por suerte la cumbia del punk tiene mucho en parecido y es muy fácil hacer una cumbia en punk. Tampoco somos Pink Floyd, pero tirás el ritmo y es como que se acomoda sola la canción. Hay temas que nos ha costado, como la ventanita, maldita ventanita. No lo han encontrado en la vuelta. No, no. Es el talón de Aquiles. No, pero van más. Van dos discos. Cuando no salen, no salen, no salen. Y no salía. Y después de que estaríamos en Tinelli si hubiera salido. Justo que sí. Tres meses de ensayar y de repente, ¿viste? Cuarto, cuarto intento, quinto intento. No sale, no sale, no sale. Nada más siempre hay uno que cree que va a salir. Vale, 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 vale siempre hay un iluso. Primero hay cinco contra uno. Y después sí, dale, boludo. Remite, no, lo voy a sacar en casa. Y lo hiciste, sí. Es una mierda lo que pasa. Me trajiste una porquería, ¿viste? Y dice, en casa lo saqué, chicos, tengo una idea. ¿Cómo lo ves? ¿Qué sabe? ¿Qué ha echado de esos 50 de ese? Si crees está bueno, pero es una porquería. Es tan malo como el de la semana pasada. Pero para él, y ahí se ofende. No sé si estaban de mierda, porque estoy acá. Pero hay que mencionar que en tres discos siguen muchos CP, porque tienen varios CP, también tienen en vivo. Sí, bueno, un DVD en vivo. Hicieron muchos temas en cumbia. Y que uno, o sea, el que no puedan sacar, tampoco es. Pero ¿sabes qué frustrante? Igual es la ventanita. ¿Qué frustrante? Hubo, yo tres meses sin dormir. No, no, trataban de contactar a alguno de los chachos del grupo. Parece 40. No, trataban de contactar a alguno de los muchachos del grupo, de la bandera, como decían, mira, loco, queremos hacer esto. Pero que, ¿seguimos hablando de Grupo Sombra? Sí. Ah, estamos reviendo Sombra, se ve la película. Intentamos, intentamos, por allá, por el 2012, y todavía no tuvimos respuesta. ¿Están miedos? Había un parque cuando yo era chico y yo era viejo. Arrancó Antonio Río con... Son y mortales. Bueno, fechas en la proximidad es... ¡Oh, me los maté! ¡No me los maté! Tenemos redes. ¿Listo, vean? Bueno, el domingo feriado, previo al feriado del lunes, en City Bar, en Martínez. En Martínez, fondo de Alegua. El 8 de diciembre vamos a estar tocando en la cúpula, en San Justo. El 14 y 15 nos vamos... ¿Resa usted a ser pasados? Se van. Ah, Guido no viene porque... No, porque es un padre de familia. Ahí va. Y tiene que trabajar. Algunas laburas de la banda. Tiene que trabajar. Después nos vamos a México. Y en febrero nos vamos a México. Once fechas en México. ¡Oh, es muy bien! Mira, sí, empezó como una joda, con una guitarrita, un vino como tenemos acá. En México, estamos. Bien, bien, bien. Y con bandas de cumbia o... Con bandas para nada. No, no. No, no, no. No, no, no. No me tiene fe. No me tiene fe. Va a ser planteado, seguramente va a ser planteado como... Una banda soporte. ¿Una banda soporte para ir a México? Va a ser planteado ponerle como shows de un poco de pan rock, de lo que es lo que hace la banda. Más allá de los coches. Nació todo porque está la convención de tatuajes más grande de allá. Ellos nos llevan. Y ya que estamos en México, vamos a tocar una fiesta. Y ya que estamos ahí, nos vamos en vacaciones. Obviamente, ya que la banda pa, nos tiramos ahí. Guido va a estar contento del shopping. Se come los 15 días de vacaciones, Guido. A mí me gusta la cerveza, que justo me está... Mirá, mirá, la producción... ¡Producción! Vamos, la producción. Muchísimas gracias. Un aplauso para la producción. Mónica y cerveza, dijo, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un tema de Movedores, para hacer un traguito? Hácelo, sí, porque... Salida, un poquito de salida. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Se desespera. Penal para boca. Penal para boca. Penal para boca. Pedí el bar. Pedí el bar. Ah, no, no hay. Ha muerto una silla. Vamos a escuchar un tema de reversionado de la isla. La re pandilla. Muero por ti, por lo solo está. Estamos muriendo la silla. Música 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 Directo, conciso, estamos rota de un pedo, pero arrancó, o sea, uno dijo vamos a hacer un tema. Arranca o no arranca, siempre. Sí, empezó el cantante, el fanático de la cumbia, empezó a hacer con las manos así, al otro día nos llamaron. ¿Cómo hizo con las manos? Papá, 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 papá. Podría haber sido, podría haber sido ahora sí. ¿Pero qué fue? ¡Hace B! ¡Hace B! Está bien, toca como yo, más o menos. Nos llevo a los 41. Cuideme, cuideme. ¿Me tomas cerveza? Te quedo un mes, amigo. No, 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 pasa que Hernán, el muñe, el cantante, siempre fue el más fanático de la cumbia. Se la peleó, se la peleó. Bueno, bueno, el gordo también siempre. ¡Oh, qué celoso que sos! ¡Oh, el gordo está bien, no es gordo, no es gordo! ¡Cuidete vos, gordo! ¡Paren, Luis Pablo! Bueno, pues, paren un poco. Y cuestiones que nada, ¿viste? Charla, joda, no sé qué. Che, pero es re panro, porque es re básico, no sé qué, ¿viste? Pocos acordes, así, chiquitos, y empezar a probar, jugar, ensayo, boludeando. Pasó de la palabra a un ensayo. Vino, después Pablo lo grabó con la compu. Me lo dió a mí, que soy un cabeza. Lo subí con una imagen negra en YouTube y dije, va a pasar dos cosas. O nos aceptan, o me tengo que mudar. La primera, viste, el primer comentario, siempre es el que te dice, ja, ja, soy un genio. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Arma la banda! Hicimos la banda y en un mes ya estábamos girando por todas partes. Eso es lo que los motivó a hacerla. Y me ajá te decían, viejos, ridículos que hacen, no, estaríamos. Y también pasó un poco que al principio, viste, en los primeros shows y todo, viste, está el público reacio porque no te conocen, no saben, no te vieron nunca. Y tocaron, las primeras veces tocaron fechas punk. ¡Punk! En primer lugar, salió un corredón. El salón del corredón, un juego. Un jueves a la noche. Y me ajá te, los punkis, un jueves a la noche. Le mandamos saludos porque nosotros empezamos a usarlo en la radio. La gente, la cara, la cara del Batra. Imagínate, usted conoce. El Batra se copó, todo, y la gente, viste. No sabían lo que íbamos a tocar. Viste, uy, qué onda, viste, todo quieto, qué sé yo. Y nada, o sea, seguimos adelante. No, lo loco de 6 es el que empezó y después. Fumos de civiles ahí. En 6 años. Sin camisa, sin camisa. Ah, mire. Salimos de negro y lleno. No, teníamos todavía el vestuario y todo eso. Bueno, en 6 años. Estaba llegando, estaba llegando de afuera. Estábamos probando. Y la verdad que por suerte. 6 años, pará. 500 fechas. 500 y pica de fecha. 500 fechas. Un montón. Este currículo se... Bueno, pero también tienen las fiestas alzay. Que aprovechan. No se va a hacerse. No, 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 no. Tocamos con el alzay. Tocamos con el alzay en pasión de sábado. Y después de la fiesta. Y después de su propia fiesta. Y después de su propia fiesta. ¿Me crees de chon? ¿De moledoro? ¿En serio? Ah, que re cobrado. ¿Cómo se llama? Alzay. No, que no iba a cobrar el chon. Alzay no, alzay. Ah, ¿viste? Entonces, cuando vino alzay le decíamos alzay para que no lo cobre derecho. Claro, claro. Alzay, alzay, mano. Bueno, pero un copado. Esperemos que no esté escuchando. No, le mandamos un saludo. Maestro, un saludo. Un saludo alzay. Y alzay también. 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 El tema lo volvió a grabar con su voz. Vino un video todo un día con nosotros. No, Antonio. Buena onda. Muy buena onda. Muy buena onda. Bueno. Está bueno también que la gente de la cumbia, en otro género quizás, viste, te lo valore. No, es más. Nos valoraron más ellos que rock, eh. No, no. La gente de la cumbia siempre. Lo hiciste. Sí, todos. Todos vienen y cuando vamos a alguna fiesta y están tocando... Ahí va. Los chicos de Jambao. Vinieron a tocar nosotros. Jambao se subió a tocar. Ah, mirá. Néstor ahí. Todo en un punto suena como muy... Está así como novel la gente. Todo suena como muy trivial y muy enjoda. Todo el tiempo. Ajá. Pero hay cosas reales que pasaron desde que la banda existe que son significativas realmente para nosotros. Por lo menos profundamente. Por parte de los artistas de cumbia y por parte de los artistas del rock que también se suman y nos acompañan. O sea, y es como que... O en este último disco... Vimos a cero. Está alusión a decirse. Por eso, por eso. No solo los artistas de cumbia del reconocimiento, sino los del rock que también se suman y quieren colaborar. Por haber tocado en Pasión de Saga una banda de rock que... Es fantástico. Tocamos cuatro o cinco veces. Antóni te llamen para... Son cosas que nunca imaginamos que iban a pasar. Y menos México, ponele. Ahora llegando al verano. O sea, una gira por México como que... Bueno. Bueno. ¿Cuándo, carajo? Claro. ¿Cómo fue? Pensé que iba a tocar 11 fechas en México. No, no, no. 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 Fue tomando, nada. Fue tomando curso y la misma dinámica con lo que fue pasando lo fue cebando y pasando y ya estamos acá. O sea, con tres discos ya gira México. O sea, cosas increíbles. Después vamos a tocar en Chile, tocamos en Chile, tocamos en Uruguay, de Ushuaia hasta La Quedaca. Felices. La verdad que felices. Fue un montón de así de pueblitos que nunca pensamos que íbamos a ir. Muy felices. Nada. Muchas comidas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucha comida, muchas gracias. Muchachos, lamentablemente nos vamos a tener que ir decidiendo. Ah, pero está pasando re bien. Pero es a no ser de la una y estamos robando, ¿no? Estamos robando un paquete. Eso no es así. Eso no es así. Estirá, estirá. Estirá. Jamaco de Vila. A mí me engañaría. Sabes que el tarjetero ya nos va a centrar. Para que le mando un Whatsapp a la Vila. Ahí el trapito afuera. Muchachos, muchas gracias por haber venido. A ustedes, chidos. Por el disco también. Ya estoy empezando. No, no, me llevo el disco. No, no, está bien. Mirá. Bueno, hacemos un truque. Me gusta eso. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene con más dimensión. Mi palabra. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias por tenerlos. Por favor, muchas gracias. Yo no sé quién pierde más. Aquí en esta despedida. Mi camino es destruida. San seguimiento. Un abrazo era... Pero el tuyo es hacia atrás. Se ve alguien que te habló. Y, no, no. Y que te ofreció mil cosas. Te dijo cosas hermosas. y unas rosas te mando yo no te voy a detener esto es un trato entre los dos si yo no te hacía feliz dirías adiós si yo no te hacía feliz dirías adiós pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di es que la felicidad no se compra con dinero más vale un amor sincero que vivir en soledad yo no te voy a detener este es un trato entre los dos si yo no te hacía feliz dirías adiós si yo no te hacía feliz dirías adiós pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada su riqueza comparada con lo que a ti te di es que la felicidad no se compra con dinero más vale un amor sincero que vivir en soledad fm la tribu punto com